Número 7. Diseño moderno y minimalista. Desarrollado para acuario de 105 litros acuario y armario inferior forman una hermosa unidad. Visión frontal cerrada. Práctica apertura desde ambos lados. Estante regulable en altura a ambos lados. Número 6. Muy práctico, bonito y funcional. El mueble queda muy bonito y todo muy recogido. Lo de poder pasar los cables es una pasada. El acuario queda mucho más bonito en ese mueble. El envío todo bien. Bien empaquetado, fácil de montar y en su tiempo de entrega, muy contenta. Número 5. Es una mesa, soporte de acuario o terrario grande. Fácil de montar, muy sólida y estable. Al mismo tiempo es estética y decorativa. Cumple perfectamente su función. Fácil de montar y bien explicado con dibujos. Tengo dos. Uno con acuario de 70 litros, y otro con 105 litros en la de 70 litros queda muy bien porque no sobresale el acuario. En cambio con la de 105 litros y sobresale en los frontales. Número 4. Ferplast Sand to Buy Cien White. Número 3. Nuestra experiencia nos avala producto de alta calidad para cuidar tu mascota. Número 2. Aguanta perfectamente acuario de 52 litros, y puede albergar todo el cableado en su interior. Es sencillo poder instalar un panel a modo de puerta, y queda todo escondido fuera de la vista. Tamaño y altura perfecta. No demasiado grande. Número 1. Bonito y práctico mueble que es el complemento ideal para los acuarios Acuar de Tetra, tanto para el de 30 litros como para el de 60 litros. Yo en mi caso tengo el de 60 litros, y queda muy fino y elegante, dándole al acuario un toque perfecto. Además tiene una puerta de cristal con una balda en medio donde se pueden guardar perfectamente todos los utensilios de acuarofilia que se desee. Gracias por ver el video.